se terminó amigas y amigos de Radio Centro Deportes y la Octava Sports se terminó la era de Ricardo Peláez como director deportivo del rebaño sagrado poco menos después de tres años de haber llegado oficialmente presentado a inicios del dos mil veinte un Ricardo Peláez que tenía antecedentes como también director deportivo en América y Cruz Azul y que con este equipo grande no dio no dio el ancho un total de seis torneos cortos en los cuales Ricardo Peláez tomaba muchas de las decisiones deportivas de este equipo un torneo el primero de ellos que fue suspendido por el tema de la pandemia después vendrían tres eliminaciones en etapa de reclasificación unas chivas que nunca pudieron meterse de forma directa a la etapa de liguilla del fútbol mexicano es decir no pudieron terminar en ninguno de esos cinco semestres cinco torneos en los cuales se disputaron a plenitud y completos nunca pudieron meterse dentro de los primeros cuatro creo que es un problema que queda cada vez más en evidencia ha arrastrado desde hace varios años el equipo del chiverío no solamente es culpa de Ricardo Peláez que eso sí hay que decirlo no gestionó del todo bien tampoco la economía de este equipo y es que por poner algunos ejemplos en seis fichajes Antuna, Chicote Calderón, el Canelo Angulo, Piojo Alvarado, Alexis Vega y por supuesto también Alexis Peña con estos seis nombres el rebaño gastaría cuarenta y un millones de dólares más de ocho cientos millones de pesos y el rédito fue de cero títulos cero campeonatos cuando Ricardo Peláez llegó dijo que en chivas se iba a empezar a hablar de títulos cosa que a la fecha pues no ha ocurrido además de que en esta etapa cuatro técnicos cuatro técnicos pasaron durante ese lapso de tiempo como timoneles del rebaño y ninguno los pudo hacer levantar quizás con Víctor Manuel Bucetich las mejores etapas los mejores momentos pero al igual que todo se terminó yendo por la puerta de atrás y es que ni Marcelo Micheleaño ni Luis Fernando Tena ni tampoco Ricardo Cadena pudieron darle a este equipo lo que se requiere de acorde o de acuerdo a su historia es un equipo que se está desvaneciendo y que ha venido arrastrando el prestigio desde hace ya varios varios años solamente semifinales en la apertura dos mil veinte y cuartos de final en el pasado torneo clausura dos mil veintidós en donde además fueron eliminados por uno de sus grandes rivales el de la región el Atlas que ya pudo sumar dos títulos de liga durante justamente la etapa de Ricardo Peláez y por qué digo que lo de chivas va más allá de Ricardo Peláez bueno no nos podemos olvidar de que en los últimos cincuenta años cincuenta años eh chivas solamente ha sumado cuatro títulos en el fútbol mexicano y para agravar todavía más las cosas dos dos de estos títulos han venido en los cuarenta y cuatro torneos cortos que se han disputado en el presente siglo será la solución la salida de Ricardo Peláez ya lo veremos pero la realidad es que esta relación parecía ya está rota un Ricardo Peláez que hoy en su despedida se notaba frustrado se notaba molesto desencajado y sobre todo a sabiendas de que él quedó mucho a deber con cuarenta o poco más millones de chivermanos pero a las mujeres vamos a dar y las her algunas cosas del bullseo l tripermanos pero a los peor